En mi uno se atendió a todas mis maíz de YouTube, aquí el maíz de 97, 8, 0, 1 y yo con el señor Y Víctor y hola papu Y aparte de Víctor trajimos otros invitaditos, miren quien es aquí, Páfilo y Florín Mira los dos bro, están super contentos, dale abrazo, dale abrazo, pero no le pese a mi pincino, pobrecito Oye, tranquilo viejo Yo no lo voy a pagar a tu Florín porque es muy tierno la verdad Y tú le pegas a mi pincino Si le pegas se muere Bueno, también porque es de tierra Así que bueno, hoy los he traído a los túneles No, pobre jageri, Dios, mira, esto Mira, chaval Bro, esto arrebasa la lógica de Minecraft, eh, si te das cuenta Sí, bro, son ilegales Es cierto, es ilegal todo, mira, los 4, bro Está super edigardo Así que bueno, antes, espérate, antes de meternos a estos bellos túneles Ya saben que pueden dejar su manita arriba y suscribirse ahora mismo a este hermoso canal Y también quiero que me dejen en los comentarios al último el video ¿Qué va les gustó más? ¿Qué túnel les gustó más? ¿El si el noob, el pro, el hacker o el dios? ¡El dios! ¡Dopla tres! ¡Dopla tres! ¡Dopla tres! ¡Dopla tres! ¡Dopla tres! Pero mira, mira, mayo, mayo, mayo Yo he traído a Florín súper entrenado, mira Con una espada ¡Hala tú! ¡Qué trucazo, ¿no? Yo no le puedo poner nada, Pampilo, Pampilo Solamente tiene la... ¡Ah, pero tú también! ¡Dalentita, no, no! ¡Pero, bro, que te da un picotazo! ¡Vamos ya, Lanús! ¡Corre, corre! ¡Hala tú, bro! ¡Hala tú, bro! ¿What? O sea, me siento súper raro Mira aquí por este pasadizo Porque esto es demasiado ilegal, bro Mira todo lo que hay aquí Pero ¿qué haces? ¡Vente! ¡Vamos a completarlo ya! Mira, esto es un noob Vale, a ver qué hay aquí ¡Hala, pero si no hay nada aquí! ¿Qué pasa? ¡Hala, mayo, mira esto! A ver, ¿qué, qué, 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 qué? A ver, ¿qué? Mira los encantamientos ¡Hala! ¡Si miras esto, eres un noob! ¿Cómo que yo no soy un noob? ¿Caíste? Entonces, ¿esta de qué es? Vale, aquí hay pan y hay... Bueno, esta te la quedas tú, bro Yo me quedo la del noob Me quedo la de esta vez de qué es De diamante, ¿no? Si no me equivoco Parece que sí, es de diamante Entonces, aquí ¿Qué debemos de hacer, bro? ¿Habrá algo? ¿Por acá escondido? ¿Quién el Florín lo sabe? Hay que picar la mesa de crafteo ¡No, no seas tonto! Tenemos que picar hacia abajo, ¿no? Obvio Voy a escarbar todo esto para mi tesoro ¡Allá voy, tesoro! ¡Aquí para abajo! ¡Ah! ¿Qué? Pero... ¿Y esto qué? Esta acá... Pero esto... Aquí hay caca Esto sí es un noob ¿Por qué haces eso? ¿Qué no? Mira, estaba yo en mi casa Sí, en tu casa Sí, porque hay caca Y tú eres una caca ¡Eh, es verdad! Es una hora de caca ¿Qué es esto? ¿Y tengo una espada de caca? A ver, ¿qué más? ¿Qué esperábamos? Una llanta, bro ¿Pero para qué quiero una llanta? Yo... Son basura Bueno, nos podemos checar Para ir a la del pro Es verdad Por eso voy a agarrar la de tierra Porque la de caca Va a apestar a caca, obviamente Yo la de caca Que ya huele a ti Hola, tú, toma Te voy a irte el casco No, pues si es tu casa No me hubieras dicho que era tu casa Quedé como un tonto La verdad es que sí Pero no creo que te quedes Con el loot de la cueva De diamantes ¡Oh, lo del pro! Mira como se te queda viendo Como que te quiere atacar, bro Está un poco agresivo Yo me estoy mareando Yo me he tomado también Estoy en Minecraft Bueno, vamos, papus A ver qué hay Mira, mira, mira Que te estás pasando lo más épico Mira ahí, mira ahí Hay diamantes Redondos Es verdad, bro Es bellísimo Vente, Pamfilo Vente, Florín Venga, papus Vamos, Pamfilo No, no te fases conmigo Venga, vente, vente Uy, ¿te lo podemos picar? Pues sí, ¿no? Con la mano Sí, pues sí que podemos, papus Ya no tenemos pico Vale, perfecto A ver Tú, vete por el lado Cuidado, cuidado, cuidado No, Florín, ayúdalo Florín, ayúdale Pero, Florín No, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Has matado a mi Florín? No lo he matado Te lo juro, te lo juro Acá estoy, acá estoy No me lo puedo creer ¡No! ¡Has matado a mi Florín! Que no lo he matado yo, ratón Toma, mátalo, mátalo, Pamfilo Mátalo, mátalo Nos vemos Yo me voy por mi lado Aquel diamante Túnel secreto A ver qué hay aquí Quiero ver No, no Víctor, ayúdame, ayúdame Ahora, ¿no? Ahora Espectacular, ¿no? ¡Pero, Pamfilo! ¡Pero ya! ¡Déjale en paz! ¡Ya! ¡Pero, Pamfilo! Déjame de que me está matando Solo hay una manera de que... De que... Solo hay una manera, Víctor Lo siento Lo vemos Vale, a ver Aquí andaba Víctor Aquí hay más bloques de diamantes Esto es un cofe de diamantes Que, obviamente ¿Quién se lo ha robado? El ratoncito Víctor Toma, mira Yo puedo compartir A ver ¿Qué tocó? A ver Vale, vale Una espada Vale, gracias ¿Y qué más? ¿Qué más? Diamante Sí, yo también encontré Pero no tenemos pico Hay que buscar un pico en el laberinto A ver si hay alguno, papu ¡Hala! ¡Hay un parkour! ¡Hala, hay un parkour! A mí sí me da muy bien Mira A ver Esto también suene Esto también suene Bueno, tú eres tonto Vale, ahora sí vamos a hacerlo bien, bro Sí Vale, vale, vale ¡Ahhh! ¡Woooy! Ahí está, chaval ¡Woooy! ¡Woooy! ¡Ahorabuena! ¿A ver qué hay? No me pegue aquí Si no el plafilo me revienta ¡Hala, mira! Es tu día de suerte Yo, la verdad, bro Aquí no me fío nada Yo que tú mejor no lo... ¡Diamante! Tú eres un tonto, bro Cuidado que puede haber alguna trampa ¡Uy! ¡Te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije! Ahí no me di tiro Vale, yo me voy adelantando, eh A ver si hay algo por aquí Vale, vale, vale ¡Sí, sí, sí, sí! Conte el final, contra el final ¡Vale! ¡Hala! ¡Mira todo lo que hay con el diamante! ¡Y armadura! Pues me lo llevo Nos vemos ¿En serio? Sí Yo no te dejo una a ti ¿Para qué vengo? ¡Hala, tú ya te vas a chitar! Mira a ver Te estoy llevando todo el laberinto ¡Uy! Mira lo que yo tengo ¡Papu! ¡Muchas manzanas! ¡Eh! ¡Yo quiero! Dios, qué rata A ver, ¿qué te tocó? A ver ¡Un trastero! Tienes... ¡Hala, tú! ¿Qué es esto? El dragón, mira No se parece al dragón de Minecraft, bro Este pro se ha pasado a Minecraft Así que... ¡Me voy! ¡Nos vemos! ¡Uh! Pues, Víctor Adivina cuál es la que sigue La de tu pariente, bro La del hacker La del tío hacker Ahora ese Mira, ¿sabes qué? Yo solo quiero llegar a la del dios Para pedir que me devuelva mi flor Es verdad ¿Y por qué no se lo pides al hacker? El hacker puede hackearlo, bro ¡Ah, no! El hacker me lo va a matar otra vez ¡Jajajaja! ¡Gur, gur, gur! A ver qué hay que hay abajo ¡Es un vecino! ¡Uy, cuidado! A ver qué hay ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, no! ¿Qué es esto? ¡Hala, tú! ¡Esta carrera! ¡Qué épica! ¡No! Unas llaves Unas llaves, es cierto ¿Me estás diciendo? ¿Estás pensando lo mismo que yo, bro? El último que llegue es un huevo podrido Sí, claro que sí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Papu! ¡Mira a mi caro ¡Nos vemos! ¡Venga, te espero! ¡Venga! ¡Nos vemos! ¡Adiós, brincao! ¡No! 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 ¡Con la lava! ¡No! 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 ¡Se me rompió el coche! ¡No! ¡Se me rompió el coche, bro! ¡No me lo puedo creer! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre me voy yo! ¡Listo, listo! ¡Hala! ¡Lo que se me hubo podido, loco! ¡Me lo llevo! ¡Oh, por Dios! Tengo una espada, bro ¡Mira! ¡De Berro! ¡Es verdad! ¡Es de Berronium! ¡Es de Berronium! ¡A ver, pruébala! ¡Vale! Voy a probar la Berronium ¡A ver, la Berronium! ¡Claro que hace daño! ¡No, no, no, no! ¡No, me pino, me pino, me pino! ¡Adiós! 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 ¡Eres un cobarde! ¿Y esto qué es, bro? ¡Eh! ¡Son creepers, bro! ¡What! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Me voy, me voy! ¡No! Creo que no te vas ¡Oh, Dios! ¡Por favor! ¡Devuélveme a furito! ¡No te lo voy a poner nada! ¡Venga, vámonos! ¡A la película, Dios! ¡Diosito! ¡No, pobrecito! Y yo sí lo puedo pegar, bro ¡Venga, vámonos! A ver si Dios se cumple a sus deseos ¡Oh, Dios! ¡Mira, mira! ¡Mira que está ahí! ¡No, no, no, no! ¡Venga, vámonos! ¡Es tu florín! ¡Oye, mi pánfilo! ¿Dónde está? ¡Agradecido con el de arriba! ¿De verdad? ¿Y tu pánfilo? No sé dónde está Bueno, venga Confío en que ahorita va a venir Vamos a hacer el partido este ¿Qué, hermano? ¿Listo? Listo ¡Me ayudo! ¡Oh! Gracias ¡No merezco esta clase de trato! Pero eres un tonto Toma Se has caído Por tonto Ahora yo estoy aquí ¡Qué asco! Y estoy en el cumbre de Diosito ¡Qué asco! ¿Qué tiene el cofé? A ver ¿Qué tiene? No está pánfilo Pero está ¡Un papel que dice! ¡Cuidado con el jefe final! ¡Papu! ¿Qué? Esto se va a poner feo ¡Oh, no! ¡Mira esto! ¡Mira esto es ilegal! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Es totalmente circular! ¡Mira para casa! ¡Sí, te lo vas a llevar para casa! Lo vendo en el mercado de Minecraft ¡Sí, me lo toco! ¡Mira aquí hay cositas! ¡Mira cuál quieres! ¡Mira, ven! ¡No, no te lo llevas! ¡Mira, mira, mira! Aquí hay un kit Y aquí está otro ¡HOLO! Yo me elijo este Yo quiero este Sí, sí, yo me elijo este Vale, bro Pues está listo para el jefe Está listísimo Yo tengo aquí mi báculo esta Así que ¡Vamos, bro! ¡HACERLO! ¡HOLO! ¡Pusieron tu parkour aquí! ¿Qué dices? Y dale con eso ¡Guau, bro! Yo aquí sí no me la juego Porque está muy alto, bro ¿Por qué? ¡Ah, vale! Uy, aquí Como nos caigamos, bro Se mueve tu florín Y florán ¿Dónde está mi florín? ¡Está ahí! ¡Está ahí! Vale, vale, vale Vale, vale ¿Está listo, Víctor? Ya para el jefe Sí, pero puede ser una placa de presión troll Hay que comprobarlo ¡HOLO! ¡Pues me ha llevado a mí! ¡BRO! ¿Qué es esto? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Un hacker, cuidado, 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 cuidado! ¡Hala, vale, vale! ¡Tengo yo esto! ¡Toma! ¡Hala! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que ya no tengo más! ¡Toma! ¡Que se caiga, que se caiga! ¡Toma! ¡Nos vemos! ¡Pakete! ¡Adiós! 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 ¡Qué! ¡No! ¡Noooo! 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 ¡Me he ido con panfilo al cielo! ¡Noooo!